A la llegada del cuerpo de bomberos nos hemos encontrado con una colisión múltiple que ha afectado a varios vehículos, donde no había personas atrapadas en el interior de los mismos, pero que ha afectado de manera notable tanto al tráfico como al mobiliario urbano. Como pueden ver, la afectación a un muro de dos pies de ancho ha sido producto de que el coche a gran velocidad ha saltado la zanca del túnel de la avenida de Mediterráneo. Nuestro trabajo ha consistido en atender a los posibles heridos, que en este caso han sido leves, en colaboración con SAMUR, ha sido normalizar la situación y reconducir los vehículos afectados a un sitio donde no molestasen el normal desarrollo de la circulación.